Hola, qué tal, hola a todos, bienvenidos a mi canal Estrella Makeup Hoy estoy por aquí para traeros un haul de compras de ropa y complementos Serían algunas cosillas de Stradivarius, de Benka.es y de Femini Una tienda rural que hay aquí en mi... donde yo vivo Y nada, vamos a comenzar Deciros que tengo preparado otro haul de vestidos para estas fiestas, para Nochevieja Que Nochebuena, Nochevieja, Navidades y demás Que son 6 o 7 vestidos que tengo por ahí prácticamente son nuevos O sea que los quiero mostrar por si alguna les gustara o si os antojara alguno Y daros ideas de outfits como siempre para ayudaros Y nada, vamos a comenzar Comienzo con... con... tengo aquí el burrito A ver con las cosas Esta chaqueta de aquí Que esta chaqueta de aquí me gustó muchísimo Porque al ser larguita, abrigadita, hace así como picos a los lados Mangalara, como veis, es así como de lana y no pica nada Es muy, muy cómoda de llevar A veces me gusta ajustármela un poquito más Me he pensado que me voy a poner un cinturón Y así me la puedo ajustar un poquito más Y esta me la cogí en la tienda esta que os digo Femini Y me ha costado, perdonad que me equivoco de lado 25,99 Y la tienda es esta de aquí No sé si la tendréis a mano A lo mejor donde vivís la tenéis parecida No lo sé Pero bueno, esta tienda que os digo que es de donde yo vivo No sé si la pudierais conseguir Luego me cogí dos Famosísimas bufamantas de estas Que yo me equivocaba al principio y decía batamanta Pero no Solo un bufamanta Me cogí esta en cuadritos rosa Beis, verde, azul y demás Me gustó como favorece y me gustó mucho Con un labial rosa queda preciosa Y estas me han costado Me he cogido dos a 8,99 La bufamanta Y nada, y esto os quiero subir un vídeo De las tres maneras que yo me las suelo poner Por si os da idea Porque yo no sabía Y hasta que una amiga mía me cogió por banda Y me lo explicó Y yo me la enrollaba en el cuello como podía Y ya está Pero no, tiene una utilidad más muy chula Que queda muy chula Tipo suéter Y os quiero hacer un vídeo con Con lo de la bufamanta Y ponerme en comentarios Si estáis interesadas en verlo Luego me cogí el bolso este de aquí Que lo vi en una tienda Que venden productos de limpieza y demás Y ahora han puesto bolsos De aquí donde yo vivo No recuerdo ni como se llama la tienda Pero es una tienda de productos Y no sé Si la tendréis tampoco Y es este bolso de aquí Que sería imitación Al famoso cuadrito este de Burberry Me gustó muchísimo Tiene aquí cremallera Se abre y se hace más espacioso Lo que es el bolso Por dentro es súper amplio Lleva aquí otro bolsillo para llaves y demás Está todo forrado Está muy bien Por el precio que tiene 19 con algo 19 euros A los 20 euros no llegaba Y me encantó el bolsito este de aquí Bueno, bolsito Bolsazo Y luego me cogí la bufanda Que la vi también en la misma tienda Feminiesta Pero en cuadritos así como Igual que el bolso de tipo Burberry Y nada Y la bufamanta esta Que ya os he mostrado una Pues nada Continúo Luego en la tienda Femini Para finalizar con lo de Femini Y comenzar con lo de Benka.es Me cogí la chaqueta esta Para usarla hasta fiestas La quería en principio en blanco Pero Estaba agotada Y como está de este color así Véis tampoco tengo ninguna Y la luz Ninguna Pues me gustó mucho Es súper suavecita Es así tipo bolero No es larga Es súper suave Y luego la chica A ver que tengo aquí dentro Me regaló cuando la compré El broche este Que sirve para cerrarla El brochecito de este brillante Se engancha aquí Y sirve para cerrar la chaqueta Y nada Ya os digo Que me gustaría Subiros algún outfit Para estas fiestas Con los vestidos La chaqueta y demás Y la chaqueta No os he dicho el precio A ver No sé Igual en alguna tienda De estas que tengáis Por vuestro barrio Las tienen parecidas 24,99 Por si os gusta Claro Si no os gusta Pues nada Y nada Luego me cogí Este vestido En Benka.es Que es así como De acolchadito Es para ahora Para este tiempo Con una camisa abajo Lo que queráis Es por la rodilla Justo No toca la rodilla Pero llega casi a la rodilla A mi excesivamente corto Los vestidos en invierno Tampoco me gustan mucho Y es de manga Tres cuartos Y ya veis Es en color crudo Me gustó muchísimo Y no me lo cogí muy estrecho Me cogí la talla M Para que no me quede muy ajustado Y nada El vestido este de aquí Que ahora digo Precio Que lo tenéis En la web De Benka.es Voy a ver Porque tengo aquí Facturas de los vestidos Y de A ver De ese estilo Me cogí otro también En Kaki Que ahora os lo enseño Enseguida Vestido Creo que son 9.99 Esperad Vestido crudo Si 9.99 Tenía Como ya sabéis Me envían descuentos Me enviaron 7 euros de descuento Luego el 35% De descuento En cada prenda Me llegan mensajes Entonces me envían Descuentos Y yo aprovecho Si tengo que comprar algo Comprarlo con los descuentos Y nada Y el vestido este Que os digo Que es parecido Kaki Pero acolchadito también Es invisible La cremallera Que lleva detrás Y es muy bonito Sienta muy bonito Puesto Es sencillo Es liso Pero luego Con un buen collar O algo Hace muy bonito Para arreglarse Y me gustó bastante El vestido este también Este es un pelín más caro Este 14.99 Luego de Venka.es También me cogí El suéter este De aquí En gris Creo que lo teníais En crudo Y en rosa Palo Que lleva una puntilla Aquí abajo Muy bonita Que hace muy bonito Y nada Y es este gris De aquí Con la manga 3 cuartos También Parece lana Pero no pica No pica nada Yo creo que no 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 es lana Pero no pica Ya os lo digo yo Y nada La puntilla Es súper femenina Y bonita Y está muy bien De precio Ahora os digo precio Si consigo colgarlo Jersey gris 11.99 Luego me cogí este De espinete Que digo yo De pelitos Que está súper chulo Pero me confundí Un poco en la talla Me cogí la M Y para súper ancho Y es un suéter largo Así vestido Con dos aberturas Aquí a los lados Y es súper cómodo De llevar Y súper suave Y apetece mucho Ahora para esta época Ponerse cosas así Abrigaditas Y suavecitas Y este me costó Ahora os digo Ya os aconsejo yo Que si usáis la M Cojáis la S Porque si no Os va a quedar Así en plan muy ancho A no ser que lo queráis Así en plan muy ancho Jersey rosanuta 12.99 Pero luego en realidad Las tres cosas que pedí Se me quedó por menos De 30 euros Con los descuentos Se me quedó muy bien Ya os digo Que si os Apuntáis a esta página Os llegarán descuentos Y os saldrá rentable De comprar Y la calidad de los productos La verdad que está muy bien Luego me cogí Esta camiseta básica Así con el logo este De aquí Que son dos cincos En realidad Pero a mi se me asemejó Al logo de Chanel Y como sabéis Me encanta esa marca Pero no me puedo comprar Prácticamente nada Porque ya sabéis los precios Y nada Y ahora os digo Precio Es por la manga También por el codo Pero es un suéter básico Que debajo de cualquier chaqueta O cualquier suéter Viene muy bien Ponérselo Camiseta negra 5.99 Me ha costado Y luego para finalizar Debenca.es Me cogí esta camiseta Tipo licra Manga también Tres cuartos Con una puntilla Aquí abajo La verdad es que me encantó La camisa esta Para combinar Con unos leggys Velates Negros Que tengo Que no les doy El uso que yo quisiera Y así pues Con esta camisa Yo creo que va a quedar Bastante bien Es tipo vestido Le podéis poner también Un cinturón Y usarla como un vestido Y fijaros la puntilla Que bonita Y la calidad Que la lavas Y la lavas Es un vestido Y una camisa Que va a durar bastante Yo calculo Por la tela Que tiene Vestido Vestido Negro 17.99 Pues nada Esto sería todo En cuanto a ropa Chicas Ahora os voy a mostrar Unas cosillas De bisutería Que me cogí En una tienda También de aquí De mi barrio Que venden bisutería Deciros que Unos pendientes De lacito Que ya os mostré También los compré Ahora hace poco Pero es que no sé Donde los he puesto La verdad Estos son De venca.es Y son así Chulísimos La verdad Que me gustaron Los vi elegantes Y para combinar Con el collar este De aquí Y ponérmelo Noche Buena noche Vieja Me gustaron mucho Y también se quedaban Bastante bien De precio A ver A ver A ver A ver Pendientes 6.99 Y fijaros Que bonitos son Y son así Como oro viejo Por detrás Lo veis Es un Que aunque se haga Un poquito oscuro Tampoco va a hacerse feo Porque como ya es Oro viejo De por sí Siendo bisutería No tenemos problema Que se haga amarillento Ni nada Luego os enseño Estos también Que estos me costaron Estos me costaron Dos euros Me encantaron Cuando los vi En el ejaparate Por las tonalidades Rosas y rojas Y los vi originales Y por dos euritos La verdad Que pues Estos quedan buenísimos Ya me los veréis En algún vídeo Y esto de aquí Y luego ya Para finalizar En Stradivarius Me he cogido Dos cosillas No es nada de ropa Es un collar De estos Que le tenía Muchas ganas A tener un collar De este estilo La verdad Mira los pendientes Que os decía Que me faltaban Estos son De la misma tienda De antes Que son Estos me costaron Los 50 Tipo así Leopardo Que sabéis que me encanta Y una estrellita Brillante en el medio Y son así Y son así redonditos Y dorados Son monos Y bueno El collar este De aquí Que como veis Hace tres alturas De estos que se llevan Ahora tanto Estaba también en plata Pero me gustó más Este Este adornito ahí Que me encantó Luego aquí otra altura Y aquí otro Como con unos anillitos Dorados Y este lo tenéis Por 3,95 Nuestra Stradivarius Ahí os enfoco el precio Vale Y luego Nuestra Stradivarius También para finalizar Me cogí Este turbante Esta diadema de pelo Que me encantó También para estas fiestas Estas son 5,95 Y fijaros Que bonita es Como de encaje La diadema esta El turbante Y hace así Como unas perlitas Ahí en el medio Y nada Y para estas fiestas Me la quiero poner Así Para adornar Y eso Y me encantó No se me va a ver mucho Porque yo tengo el pelo oscuro Pero bueno Algo hará Y me gustó muchísimo Ahora para la fiesta Vale Y ahora ya Ya lo tendría todo Creo Si Nada pues ya estaría todo Ya os digo que os tengo que subir el vídeo De los outfits Estos para navidad Y de los vestidos Para que los veáis Por si os gusta alguno No se si hay 6 o 7 Por ahí Y ya lo subiré en otro vídeo Aparte Pero si no se haría este larguísimo Y como no tiene nada que ver Esto es ropa un poco más casual Y más de a diario Y la otra es más de vestir Deciros que si os gusta el labial Que llevo este morado oscuro Bastante oscuro Me encanta para el otoño El labial Hay gente que no le gusta Los labiales oscuros Pero a mi si Es el ciber De la textura satin De MAC A ver El ciber No se si lo puedo enfocar bien Y es el morado este Que me veis puesto Así oscuro Y me encanta Me encanta el labial este Lo recomiendo mucho Para las chicas Que os gusten los morados Como a mi Es una versión Que no está tan vista Y está muy chulo Pues nada Y deciros también Que os quiero subir un look De maquillaje Cuando pueda Porque me está dando problemas Subir vídeos ahora a internet No sé que pasa Y me cuesta muchísimo Y entre el trabajo y todo No me queda muchísimo tiempo Para hacerlo Y la cámara ya no me deja subirlo directamente Me tengo que poner en el ordenador Ahí tengo poco internet Porque el ordenador es de mi pareja De mi novio Entonces no Me cuesta muchísimo La verdad La vida Y necesito mucho tiempo Estar en casa rato Y o sea que No sé cuándo subir esos tipos de vídeos Que os digo Y os quiero hacer un maquillaje Que me hice hace poquito Que me encantó Que es Los ojos van en morados Y los labios también Pero me encantó el resultado Y quiero compartirlo Porque si alguna chica Os gusta los tonos morados Como a mi en maquillaje Así A ver si os gusta el maquillaje Y os lo podéis recrear Pues nada Esto sería todo Si os ha gustado el vídeo Darla a me gusta Suscribiros al canal Yo encantada Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Será hasta la próxima Hasta luego Y chao